¡Suscríbete al canal! No estaban incorporados en Pokémon, pero ahora sí lo están. Aún no tenemos mayor contenido o mayor información al respecto, pero tengo algo que sí puedo conversar y que puedo hablar directamente y vamos a pasar al grano. Estos babies solo van a venir en huevos. No sabemos si va a ser igual la evolución a Pokémon normal. Así que voy a partir con Boneslee, que es la evolución de Sudow. Al subir de nivel conocería Memético, que es un poder muy decente. Después vendría... Voy a hacerlo bien rápido, en serio. No quiero meter Fufuyo. Después vendría Bude, que al subir de nivel en el día, porque supuestamente se llevaría en el día, aprendería Amistad. Y este evoluciona a Roselia, y luego evoluciona con Piedra... No me acuerdo la Piedra. Creo que es Piedra Lunar, si no me equivoco. A Roserade. Luego vendría Chinglin, que al subir de nivel, subiría teniéndolo de noche como compañero. Solo de noche. Y evoluciona a Chimencho. Disculpen la pronunciación a la verga, pero es lo que es. Después de eso vendría Japping, que no sé si estaba bien pronunciado, que evoluciona con Piedra Oval, en Pokémon real. Tiene que estar equipada. Ahora evoluciona a Chansey, y luego evoluciona a Blessie. Y todo esto viene en Wodos, acuérdense. Después vendría Mantic, que es la evolución de Mantien. O no sé muy bien cómo pronunciarlo. Y evolucionaría con Nivel, o en el equipo Romati. Después vendría MimeJR. Al subir de nivel, aprendería Mimético. Y evolucionaría en Mr. Mime. Luego viene Muchlax, que es el huevito, o sea, es el Baby de Snorlax, que es mi Pokémon preferido. Y evolucionaría, y ganaría el subir de nivel, o sea, el evolucionar Amistad. Amistad. Luego vendría Riulo. No sé cómo chucha pronunciarlo. Y evolucionaría con Nivel en el Día. A Lucario. Luego de eso sería todo, chicos. Esos son los nuevos huevitos que van a salir y que vienen. Y esos son los nuevos contenido que meterían dentro del juego prontamente. Hoy creo que ya está dentro del juego. O sea, debe estar dentro del juego, pero lo van a activar ya. Así que atento a esto. Guarden sus polvos de estelares. Y váyanse a la Betch, porque ya estamos con la información. ¡Puchamón!